Hola que tal, muy bonito día, en esta ocasión habas en caldo Enjuagamos Jitomate Cebolla Chiles jalapeño Apio Ajus Y cilantro Guisamos cebolla y ajo Tomate Sal Tapamos dos minutos Agregamos las verduras Las habas Caldo de pollo Agua Hoja de laurel Comino molido Removemos Cilantro Tapamos y cocinamos 25 minutos a dar hervor Agregamos sal Volvemos a tapar Y cocinamos 25 minutos más Y ese es el resultado Están ricas y deliciosas habas Acompañamos con limón Yo le puse chile en adobo Chipotle Quedaron Quedaron Deliciosas Muchas gracias Y hasta pronto Amgrime 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 Su